Física 2, Física 3, no sé qué, como que yo nunca había reprobado nada en el colegio, nunca, siempre había sido un nerd, siempre había sido un buen alumno, inclusive en los peores momentos cuando yo era un maleante a mis 14, 15 años, el director del colegio le dije a mis papás, no lo expulsamos porque es buen alumno, esa era la única razón y de repente en Física 2, Física 3 me reprueban y tengo que repetir el semestre y me siento un fracaso, total, ahora era raro porque era un fracaso dentro de un fracaso, ya me sentí un fracaso por estudiar esto y había fracasado en eso, de alguna manera era un triunfo, había una vuelta de tuerca y digo, claro, estoy fracasando porque no siento, o estoy fracasando porque realmente no le estoy poniendo pasión, yo me acuerdo que los chicos de la carrera nos habían hecho, ingeniería de sistemas, era lo mío, y nos habían hecho hacer como un juego, ya, tipo, ya háganse un juego y no sé qué, yo había hecho el ahorcado, me acuerdo, así, llenar la palabrita, había hecho la programación del juego y no sé qué, y había llevado mi disquete y había dos muchachos en mi carrera que habían llevado una CPU completa a los changos y creo que habían hecho Warcraft 4, hermano, porque era tipo, sí, acá en el DVD, sí, podemos acá, yo así, wow, y claro, porque les apasionaba eso, esa era su vida, eso es lo que querían hacer, yo no, yo estaba con mi disquete cumpliendo, entonces, bueno, en algún momento como que le digo a mi papá, papá, tengo algo para decirte, voy a dejar la carrera, la reacción de mi papá es hermosa, la tengo que contar, porque mi papá como que me mire y me dice, pues sí, y le digo, ¿qué pasó? Yo en ese entonces salía con una chica llamada Cristina y me dice, pensé que la Cristina estaba embarazada, dejá, dejá nomás, dejá, dejá, dejá. ¿A ustedes no les pasa que cuando se encuentran, como les ha dicho, de primer y pata así, digamos, lo ven y ya tienen ganas de reírse? Bueno, a mí me pasaba eso al principio, ya después lo vi más seriamente, ¿no? Y ya no me reía cada vez que le veía, pero al principio me pasaba que siempre que lo veía recordaba alguno de sus chistes y es que realmente sus puestas en escena, sus propuestas stand-up eran muy, eran, siguen siendo muy buenas y es por ello que siempre nos complace invitarle a nuestro programa para que charle con nosotros un ratito. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, no importa el momento en el que nos vea o nos escuche o el lugar desde el cual se conecte con nuestro programa. Hoy estaremos conversando durante unos minutos con nuestro querido Javi, que se encuentra acá en la ciudad de La Paz, porque está listando además espectáculo para dentro de unos días en el Teatro Nuna, así es que vamos a conversar con él durante unos minutos. Querido Javi, bienvenido, gracias por estar con nosotros acá. Hola Saray, ¿cómo estás? Me encanta que hayas dicho, al principio me hacías reír, después lo conocí más y ya me parece difícil. Ya no. Ya no me haces reír en nada. No, es que sabes. Era mejor no conocerlo, cuando lo conocí y fue, ah, claro. ¿Cómo anda, Saray? Todo bien, un gusto estar acá. Todo bien, todo bien. Es que es el doble filo de charlar con ustedes, los estandaperos, todos le pueden dar la vuelta a la tortilla y uno tiene uno que hace como sin calzón en medio del escenario. Es que es diferente. No, por favor, no. Eso sería un delito. Imagínate. No, ya no, porque hoy el hecho de que aparezca un cuerpo desnudo en el escenario, ya no tiene que ser necesariamente considerado como un objeto sexual. No, 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 pero yo decía que yo te lo saque en el escenario, no estaría bueno, sin tu consentimiento, eso digo. ¿Cómo sería esa escena? ¿Te imaginas así con tijeras y así? ¿Por qué? Aparte, qué necesidad. Cancelado a los dos minutos de esa escena. ¿Cómo estás, Saray? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. No sé cómo llegamos al chiste del calzón, pero bueno. Me ha encantado, estoy imaginándome lo en el escenario. No, ¿sabes por qué decía eso? Porque creo que son como varias etapas por las que uno pasa desde la posición de público con los estandaperos. Me pasó igual con la Nata Calpurnia cuando la conocí, la entrevisté y charlé con ella y me decía, no, yo soy hija de la escuela de Javicho, yo va con razón. Entonces era como que uno al principio, cuando tiene la primera impresión de su estandaper y además cuando le gusta, le caen bien los chistes, es como, no los chistes, sino el espectáculo como tal. Uno ya lo ve y tiene en su mente ese recuerdo, pero después cuando se da cuenta que son seres humanos reales y que no siempre están riéndose y que tienen problemas igual que los de uno, pues uno dice, pucha, tomaré más seriamente la imagen de esta persona frente a mí. No me vas a decir que soy la primera persona que te lo dice, ¿no? No me va a sentir tan mal, digamos. No, no, de hecho yo genero a veces un efecto extraño en las personas que no me conocen porque, claro, la imagen que yo doy en las redes y un poco en los shows es de alguien que está constantemente haciendo bromas, ¿no? Feliz, claro. Pero después tengo bastantes problemas yo de ser bastante antisocial, me da bastante ansiedad social y como que a veces me pongo muy serio y a veces es como, ah, no era tan divertido en la vida como en el escenario. Me ha pasado varias veces, como hay una cierta decepción. Trato de ser amable siempre, nunca soy como para nada, como es hostil, mucho menos, pero a veces es como me agarran en un punto en el cual estoy, ah, hola, todo bien, no sé qué. Y como que estoy en un mood mucho más tranquilo, digamos. Entonces, sí, sí pasa a veces. Pero bueno, es también la imagen que uno da, ¿no? Uno piensa que Madonna es una reventada y por ahí está ahorita tejiendo su tercer pullover para su gatito, digamos. Entonces, no se sabe, ¿no? Claro, pero podríamos interpretar entonces la relación contigo, digamos, con tu personalidad, que el stand-up es la forma en la que encuentras para escapar de esa ansiedad social. Sí, sí, el humor es mi forma de expresar casi todo. No todo, últimamente he mejorado un poco en eso porque antes era como nada, te tomas en serio. Hoy en día un par de cosas tal vez sí, pero sí. Sí, y creo yo que tiene algo el humor que es esta, una especie de condena y al mismo tiempo una especie hasta de tabú, te diría. Porque, por ejemplo, ahora con lo que está pasando en Ucrania, hay una parte de la sociedad que lidia con eso con humor y otra parte de la sociedad que no le gusta que se lidie con eso con humor. Claro. Hay una especie de condena de ¿por qué haces chistes con esto? Mala persona. Y yo siempre como que he pensado que el humor es una forma de expresión humana tan válida como ponerte a llorar, digamos. Entonces, pero hay algo distinto en la risa que genera esta ambivalencia, ambigüedad. Ah, no sabes bien qué hacer con eso. Entonces, como que hay un punto en el cual a veces te enojas de que alguien esté riéndose de un tema, ¿no? Entonces, siempre he estado en esa dicotomía yo. Pero en general con lo que me pasa a mí, sí lo tomo mucho con humor todo. Lo intento transformar la miseria en algo humorístico. Es como un superpoder que los humoristas solemos tener. ¿Existe algún tema del cual nunca hayas podido bromear? No, creo que no. Hasta ahora no. He hecho muchos chistes de varias cosas. No creo que exista un tema del que no se puede hacer humor. Depende del chiste, depende del enfoque, depende de qué quieres decir con eso, depende de la búsqueda con eso. Creo que lo que trato de evitar es hacer chistes fáciles cuando estoy en espectáculo. Cuando estoy con mis amigos, esas conversaciones de WhatsApp las tienen que quemar porque vamos presos todos, ¿no? Pero es distinto. El chiste fácil de amigo, de dices cosas horribles y ya, y es una complicidad. Eso es otro tema. Pero cuando es algo hacia el público, trato siempre como de pensar qué quiero con esto, por qué estoy diciendo esto, cuál es mi enfoque con esto. Y cuando me siento seguro de que yo estoy bien con lo que estoy haciendo, lo hago. Si no, no. Más de una vez me he censurado yo mismo, pero por decir esto no tiene sentido que lo diga. ¿Para qué? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero no hay un tema al que no haya tocado. Claro, pero es difícil cuando hablamos de una puesta en escena pensada para un público porque tú trabajas y preparas toda la, ¿cómo le llaman? La Nata me dijo el nombre, pero la rutina, ¿no? Preparas todas las rutinas, la analizas y luego la llevas al espectáculo. Es decir, ahí como que no tienes mucho espacio para improvisar o a lo mejor sí, ya me dirás cuánto te sirve el ámbito de la improvisación más allá de la rutina que te has planteado, pero me imagino que es diferente en una charla con amigos donde tienes totalmente libertad de hablar de lo que se te venga en gana. Sí, 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 sí. Igual depende que amigos, ¿no? Hay grupos y grupos. Hay siempre dos, tres amigos con los que te vas al infierno y siempre hay otros amigos que por ahí inclusive te hacen notar que te vas a ir al infierno y también repiensas lo que has dicho y ok, si no está bueno que repita esto la próxima vez. Pero bueno, respecto a lo de la rutina, sí, hay un lugar para la improvisación en el stand-up, depende también mucho de cómo te está yendo con el público, hay una vibra con el público. El diálogo con el público básicamente es, yo planteo una parte del diálogo y el público lo responde con risa y un poco uno va notando cuánto está contigo o no el público y a veces pasa que cuando está mucho contigo y se nota que te va a festejar mucho todo lo que vas a hacer, entonces te da mucho más pie a improvisar y darte ciertas libertades, inclusive cruzar la raya y pasarte de listo y fallar en eso y los vuelves a perder y los vuelves a agarrar. Es una dinámica bien fluida. Y también cuando te está yendo muy mal, que es el momento que es más difícil de hecho improvisar, pero que a medida que vas pasando los shows y vas entrando en funciones más malas, con menos risa o inclusive sin risa, ahí también te da para improvisar mucho porque ya estás en el fango. Entonces puedes hacer dos cosas. Una es o pones play al cassette de tu texto, lo dices como un robot y te vas porque ya no puedes más. O la otra es, ok, quieren que nos hundamos, nos vamos a hundir todos y empiezas a improvisar para que la cosa vaya peor, digamos, ¿no? Eso lo he hecho un par de veces. Entonces es como, ah, no les está gustando esto. Ok, 20 minutos de cero risa. Bueno, ahora voy a apostar el doble para que no solamente no se rían, sino me odien, ¿no? Entonces, y a veces me ha pasado un par de veces que eso ha generado risa porque ha sido como, ok, está diciendo tantas cosas horribles este señor que me empieza a reír por, no sé, vergüenza. No lo puedo matar. Porque exacto, porque ¿qué está pasando, no? Y eso. Pero llegar a ese punto es difícil. Usualmente cuando te está yendo mal, te frustras y te callas y quieres irte y te quieres morir, usualmente. Pero tú no eres de los que se frustra con facilidad en escenario. Si tienes buen aguante. Más o menos. O sea, lo que pasa es que acá en Bolivia yo tengo algo de un público un poco más armado, tal vez. Cuando hago los shows que yo convoco, la gente sabe que está yéndome a ver a mí y es distinto. Pero a veces pasa, por ejemplo, que haces un show para un evento. Hace poco, por ejemplo, actué para un bufete de abogados. Y es difícil porque ya entro yo diciendo como alguien ha visto mi trabajo y hay dos, digamos, de cien que han visto. El resto es como, te están mirando como, a ver, ¿qué vas a hacer, no? Entonces ahí es como que tienes que luchar para que funcione, para no frustrarte y justamente para... Y a veces puede pasar que te frustras, pero otras veces va bien. Bien, te cuento una anécdota que fue, yo fui a actuar para una boda evangélica en el alto. Yo no sé por qué me dijeron a mí y hasta ahora no entiendo. O sea, el novio creo que me conocía y le encantaba lo que yo hacía. Y como que le dijo al que estaba organizando la boda que me contacte, me contactó. Me dijeron en el alto, es una boda evangélica. O sea, yo inmediatamente pensé como, no, no soy, le dije, mira mi material, has visto lo que yo hago, como, no, no sé qué. No, él quiere que estés, él quiere que tú vas a estar todo bien, vas a estar todo bien, no sé qué. Bueno, ok, me pagaban, así que por plata baile el mono, ¿no? En mi caso, por plata baile el ateo, ¿no? Y dije, bueno, voy. Y voy y claro, había como un organizador de la fiesta, era un salón enorme. Todos, todo era evangélico, todo era Cristo, todo era Cristo redentor y Dios los mantenga unidos para siempre. Y llega el tipo, el organizador, y me dice, solamente te voy a pedir que no hagas chistes religiosos, nada más. Lo demás puedes hacer chistes de lo que tú quieras, nada más no te metas con chistes religiosos. Yo dije, bueno, ok, alguien me conoce acá, creo que nadie me conoce acá, solamente el novio y un par de amigos ahí, nada más. 150 invitados, nadie me conocía, evangélicos todos. Entro yo a hacer el show cuando me tocaba a mí y nada, así era, pero silencio, me miraban con cara de, ¿qué hace este acá? ¿Qué es esto que está pasando, no? No hay un personaje, está hablando de cosas de la vida, entiendo, pero no sé por qué. Había como una confusión ahí de qué era yo y qué hacía y qué no hacía. Y de repente en un momento dije, bueno, ok, porque yo tengo que hacer 30 minutos. A los 10 minutos no pasaba nada. Dije, ok, nadie se va a reír. Si nadie se va a reír y ya me han pagado. Bueno, voy a probar algo y hice un chiste con Jesús, que no era ofensivo, pero era como un chiste que le incluía a Jesús ahí, que por qué estaba tan, por qué estaba tan buenote Jesús, ¿no? Porque esto, como que su imagen está súper, súper fornido el tipo, ¿no? Como que no es que, o sea, Jesús estaba, pero o sea, era un modelito. Y de repente empiezan a reírse, che, con eso. Y yo como que digo, ah, mira. Y pues empiezo como, ¿y qué hubiese pasado si Jesús era colla, digamos, era pasello? Y empiezo a decir, o sea, lo que pasa es que no sacaba las enseñanzas de Jesús ni lo que Jesús decía. Solamente le ponía un color pasello a eso, ¿no? Y se empiezan a matar de risa y los agarré. Y hice un poco más así con temas religiosos y qué sé yo. Y cosas con Abraham e Isaac, que qué difícil es el camino de vuelta a su casa después de que lo ha querido matar a su hijo. Y le han dicho que no, no, no sé qué. Y de repente risa, risa, risa. Ya empecé a hacer otro material. Ya entraron en código. Y súper bien. Terminó muy bien el show. Entonces yo pensé ese rato como que, claro, yo tenía que entrar en su código. Su código es Cristo, Jesús, no sé qué. Y mientras yo no sea ofensivo, no les diga como que, eh, cómo no existe Jesús. Entonces, ¿eh, idiotas? O sea, mientras no haga eso, va a estar bien. Porque esa es la identificación que ellos encuentran. Y ya. Y de ahí empecé a hablar del alto y de lo que te pierdes en el alto y qué sé yo. Funcionó muy bien. Pero bueno, ese es, por ejemplo, un caso en el cual como que, bueno, tienes que arriesgar y a veces ganas. Podría haber ido muy mal, pero bueno, mi caso fue bien por suerte. Qué bien. Esa capacidad de resiliencia en el acto me parece fundamental para cualquier estandapero. Pero ello implica una mayor exigencia de preparación y de conocimiento general para alguien que se presenta en un espacio así, así sea apagado o no. Normalmente uno no se pondría a pensar que hay todo un espacio de estudio, de investigación tras ello, digamos. Sí, o sea, lo que es importante es, justo hace poco escuchaba a Charo López, una comedianta argentina, que decía, y estoy de acuerdo, que es muy importante ser curioso sobre lo que vas a hablar y sobre a quién le vas a hablar. Entonces, si vos viajas, por ejemplo, a Oruro, ser muy curioso con qué hace Oruro, cómo es Oruro, cómo son los orureños, hablar con orureños y ver y entender, para no caer en hacer el chiste fácil, nada más de decir, ah, ustedes se ofenden por todo, digamos, no, ya. Sino algo más profundo que eso, de dónde viene, por qué, etcétera. Entonces, esa curiosidad te ayuda a que cuando llegas al show, es distinta la dinámica que tienes con ellos, porque de alguna forma los has estudiado un cacho, ¿no? Entonces, eso ayuda siempre, sí. Claro, y no solamente se trata de la superposición de cambiar a una persona X por la imagen de Jesús, se trata de no obligarlos a ellos a meterse en tu dinámica, sino tú meterte en la de ellos. Pero una persona que no es religiosa, tú eres ateo, me imagino que, digamos, el reto es mayor en ese caso. Sí, o sea, una persona que es agnóstica como yo, digamos, o atea. Ah, ¿tú eres agnóstica o atea? ¿Qué eres? No sé, ya no sé quién. Yo soy ateo, pero soy tan neurótico que qué sé yo, ¿no? O sea, por ahí Dios está en Trinidad, yo nunca era a Trinidad y qué sé yo, por ahí aparece ahí debajo de un camastro en un pueblo, no sé. No veo más allá de mi nariz, no voy a ver dónde está Dios, dónde no está Dios. O sea, el ateísmo tiene algo muy arrogante a veces de decir, no hay, ¿qué sabes? Por ahí está en Timbuktu. Pero sí, digamos que en base a la evidencia racional que yo puedo recolectar y mi propia vivencia, no existe un Dios, pero es hasta donde yo sé. ¿Y en tus peores momentos de salud has pensado en pedirle a alguien? ¿Sabes qué? En los peores momentos de salud, lo que sí he pensado es que mucho más fácil sería para mí creer. He pensado como que qué inteligentes son las personas religiosas, la verdad que son mucho más inteligentes que yo, porque han desarrollado en su cerebro una capacidad de consuelo o autoconsuelo que yo no he intentado. Y te juras, en el peor momento ha sido como que ya, ya, y he empezado a pujar, pero no ha salido nada. Sí, no, estaba estreñido de Dios. Yo siempre digo eso y no, no ha salido nada. Sí, he intentado, he pensado, he dicho, no sé qué, y no. Pero bueno, qué sé yo, mi última conclusión es que estoy intentando o he intentado creer en Dios. No puedo. Bueno, si él me ha creado, esto es su cagada de él. No es mía, yo no tengo responsabilidad sobre los problemas que él ha generado en mí. Estás cayendo en el mismo modelo. Hay muchas personas que le critican eso a los creyentes, el hecho de darle la responsabilidad de todo al otro, ¿no? Claro, claro. Yo lo he buscado, él quiere que sea así, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo he hecho, él quiere que sea así. Entonces, estás cayendo dentro de la misma trampa. Y me parece buenísimo, porque en nuestras vidas caemos sin darnos cuenta. A lo mejor nacemos de forma inconsciente, ¿no? Pero caemos sin darnos cuenta. Y a veces esa imagen de un Dios, que es la imagen que tiene el de al lado, en tu caso puede ser que esté con una abuelita, ¿no? Con un primo que murió y a quien tú le dices, ayúdame ahorita, primo, que estoy mal. Es como que el mismo juego y la trampa. Sí, 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 sí. Es todo un juego y trampa. Es todas nuestras... Yo siempre pienso que somos más racionalizadores que racionales los seres humanos. Entonces, siempre nos tendemos nuestras propias trampitas, ¿sí? Y siempre nuestra cabeza va a encontrar... Aparte, hacemos algo que es la gimnasia mental, para que aquello que no concuerda con nuestros valores lo metemos a fuerza, ¿no? A que concuerde con nuestros valores, como sea, porque no vaya a ser que mi cerebro esté mal. Yo pienso bien. Y sí, sí, es trampa tras trampa, sí. Es buenísimo. El otro día estaba... Tuve la posibilidad de ver a la Sofía... ¿Sofía, la mexicana? ¿Sofía Niñas Rivero? Sí. Me he declarado fanática a la Sofía, porque creo que tiene una estructura muy interesante a la hora de hacer stand-up, en el que todo, absolutamente todo lo vuelve muy personal. Y a veces me siento culpable el por qué me gusta sentir que es tan personal de ella, aunque no sea cierto. Y al mismo tiempo, eso me haga sentir mejor. Tenía una rutina donde hablaba sobre el tema de los hijos, por ejemplo, ¿no? Y ella decía, cuando tuve hijos y publiqué, estoy embarazada, todo el mundo me decía, pero tú has dicho que nunca ibas a tener hijos, ¿por qué no seas engañado? Y ella dice, soy comediante. Y eso para mí fue así como la piedra, así como... Es comediante. ¿Por qué le tengo que creer todo lo que dice? Pero es que lo dice de forma tan personal que le creo, ¿no? Sí. Le creo toda su historia de Chihuahua, de que le odien en Chihuahua y lo que habla. Es decir, le creo toda su historia. ¿Cómo lo oja un stand-upero un sentimiento así en su público? Porque en realidad tiene que ver con que estás muy expuesto al stand-up. La única diferencia que tiene con las otras formas de comicidad es que estás muy desnudo frente al público. Eres tú, no tienes un personaje, no estás escudado bajo un discurso, un guión que haya escrito otro autor. Eres tú con tu guión, tu pensamiento y lo que tú crees. Entonces, al estar así, ya ese es un acto de vulnerabilidad que genera el público una apertura a ver qué tiene que decirme este ser humano que se ha parado frente a mí, desnudo en alma, digamos, de alguna forma. Y de ahí tú, como buen stand-upero, manipulador, mala persona, aprovechas eso y muestras caras tuyas que por ahí no existen, que por ahí son, por ahí no son. Comediante Jim Jeffries siempre dice, a mí hay cosas que me parecen graciosas y hay cosas que me parecen graciosas de decir. Entonces, ahí como que hay una diferencia muy clara entre lo que a mí me puede parecer chistoso y otra cosa que simplemente estoy jodiéndote, estoy tratando de meterme en tu cabeza, de hincharte, de darte a entender algo que por ahí no es. Aunque la base, en general, al principio, es siempre una autenticidad. No honestidad, porque eso es muy distinto, sino la autenticidad. Desde ser auténtico en lo que estás queriendo hacer. Si tú quieres hacer chistes sobre temas álgidos, como, qué sé yo, la discriminación, el racismo, tienes que ser auténtico o el público lo va a notar si eres auténtico en esa búsqueda o te estás queriendo hacer al chistoso para generar una reacción adversa o provocar o ser como muy así como, ay, yo soy muy provocador. Se va a notar cuando está todo muy impuesto. Cardio, cuando te sale de vos hacer chistes sobre temas, que puede ser el papel higiénico y está todo bien, o Dios y qué sé yo, está todo bien también, y eres auténtico. Eso como que te genera en el público unas sensaciones, ok, le creo. Yo, por ejemplo, cuento lo de mi hermano. Es mentira lo de mi hermano, como que yo siempre digo que mi hermano es el favorito. ¿Qué de todo es mentira? ¿Qué es el favorito de los medios? Claro, que es el favorito. ¿Qué es el favorito de la familia? ¿Qué lo invitan a la tele? No, lo de la familia, lo de la familia. No, mi vieja, no, así nunca ha demostrado mi mamá un favoritismo por ninguno de los dos. Siempre ha sido como, pero yo me valgo del hecho de que él ha seguido dentro de toda una carrera mucho más esperable de un chico, no sé, como toda esta cuestión, ¿sí? Más así, totalmente, entre comillas, me valgo de ese hecho para hinchar con eso. Mi hermano se mata de la risa, me dice, ¿por qué eres tan quejón, llorón? Y me empieza como a bulear y como, sí, tú eres más el favorito que yo. Y sí, un poco por mi salud, soy un poco más, pues, el más cuidado también por mis papás. Está como más pendiente. Mi hermano como que sigue su camino, con mí están como mucho más pendientes del Javi, que no se rompan. Entonces, nada, pero mis papás han aprendido también, justamente eso yo se los he explicado, que no necesariamente estoy como diciendo esto para que ellos sientan después que, uy, se debe sentir menos que su hermano, cero. Ellos ya lo han aprendido con el tiempo acostado, pero como que es chiste. Y inclusive me siguen el chiste. Mi grupo WhatsApp de mi familia se llama El Médico y el Otro. Ya es como casi se llama mi grupo y lo ha puesto mi viejo el nombre, ¿no? Mi papá, por jodidas, este grupo, el médico y el otro. Y está así, digamos. Entonces, como, bueno, ya se vuelve complicidad, pero así de ser verdad, verdad, no. No es algo que yo sienta, por lo menos, que mi hermano sea el favorito para nada. Claro, yo te diría ahorita qué privilegio que tiene tu familia de seguir y un poco entender que no todo lo que dices es cierto, pero cuando se rompe esa magia con el público, de igual forma se rompe el lazo con el público. Porque creo que el juego está en que yo me lo crea, aunque no sea así. Ahora que me estás matando el chiste de tu hermano, ya no lo puedes hacer en ninguna del once, porque ya nadie te va a creer. Depende. Es que lo que tiene la risa es que es algo muy visceral. No es tan racional como uno piensa. Entonces, por más que sepas, si yo la estructuro de una forma lingüística o con un poco de actuación, que si te genera risa te va a generar, hay mucha gente que viene y me dice, todo lo que cuentas es verdad. Y yo digo, es una verdad como embelezada. Hay alguien que una vez me dijo, ay, pasa que a vos te pasan muchas cosas chistosas en la vida y qué ventaja eso, ¿no? Yo no siento que me pase nada más espectacular que a cualquier ser humano. No pienso que mi vida sea especial. La única diferencia está en que el comediante aprende con la estructura a hacer de esa cosa chiquita algo más grande. El viaje al supermercado se vuelve algo más grande, pero tienes que saber manejar eso. No tienes que hacer que el viaje al supermercado se vuelva una abducción alienígena. Nadie te lo va a creer. Pero sí puedes hacer que ciertas cosas que todos notamos, pero que nadie se acuse de recibo de eso, vos lo agarras y lo pones. Entonces, el de las bolsitas, por ahí que es bien amable, ¿no ve? ¿Cómo estás, señora? Siempre como que es bien amable. Por ahí es extra amable en tu historia. Como un poco más exageradamente amable. Entonces, ya hace a la gente reírse porque notan eso, la amabilidad, pero nunca la habían expresado así. Entonces, de repente, ya tu historia crece, tiene color, ¿no? Y así, entonces, puedes jugar con esos elementos. Es algo que vas aprendiendo a hacer. Imagino que entre los Soria se van ayudando para la popularidad, porque a tu hermano también le conviene que tú seas famoso para que le lleguen más clientes. Eso es verdad, igual. Eso es verdad. Lo de la pandemia y los medios es totalmente cierto. Es muy gracioso cómo ha empezado a cambiar ese rol. Yo antes era el único que iba y ahora él va a todos. Eso es verdad, sí. Ahora ya no tanto, pero sí, sí es verdad. Ojalá y en ningún medio le pida algún chistecito. Oye, un chistecito de tu hermano para concluir la entrevista. O a mí, que me piden un dato, que sería lo peor. ¿Y qué hacemos con el virus? No sé, ¿qué hacemos con el virus? Métanse el virus. Pero sí, sí. Me encantaría ver algo así. Habicho, hay un tema que me parece interesante hoy. Tenemos como una idea muy clara de cómo son las formas de hacer reír y de incluso comunicarse de manera muy cotidiana desde los contenidos que vienen de México, porque hay mucha influencia en Bolivia, de México, desde los podcasts, los mismos influencers, youtubers. Por ejemplo, hace muy poco conocí a los chicos de la cotoriza, por ejemplo. Yo al principio no sabía nada de lo que hablaban, absolutamente nada, hasta que empecé a ver uno y otro programa. Sí, me explicaban y me dice alguien, ha llenado su auditorio tres días seguidos, el auditorio en la Ciudad de México. Sí, pero entonces ahí cuando me han dicho eso, entonces ya tomé atención. ¿Por qué no? Si solo se ríen de los chistes de la gente. O la Sofía, en fin, hay varios representantes, pero se nota que hay como que un estilo bien marcado de los mexicanos que identifica su manera de hacer humor. Hoy hay muchísimo movimiento en Bolivia. En Santa Cruz está La Tuja, que ya arrancó hace algún tiempo y tiene estandaperos toda la semana. Les da trabajo a los estandaperos. Acá los medios están un poco intentando jalarse de eso para jalar público, porque como ya no tienen nada más de qué hablar y sus contenidos son una mierda, pues empiezan a jalar a los estandaperos que no tienen dónde presentarse y que evidentemente nadie les tira bola para hacer contenido para el público. Vaya, que no me parece ni mal ni bien, pero es una estrategia que están usando. ¿Cómo ves tú ese movimiento? ¿Cuáles crees tú que sean los indicios de un movimiento propio boliviano relacionado con el estándar? Yo creo que es un poco... Yo he vivido esto en Argentina. En Argentina yo, cuando llegué el 2009, había un par de shows de monólogos de humor. Había monolocos, ¿de acuerdo? Y un par más. Había algo de improvisación, pero había muy poco, no había mucho. En el 2007 había empezado un poco esta movida justamente del stand-up y yo justo estuve en la ola alta del humor en Argentina, donde de repente el 2013, 2014, todos empezaron a consumir humor, empezó a haber mucho humor, mucho comediante y fue como una ola altísima donde la gente iba a consumir stand-up sin importar quién era el comediante. Solamente querían consumir el género, querían saber qué se trataba esto, ¿no? Después con la llegada, o por lo menos el modo en el cual empezó a llegar Instagram, cambió un poco la ecuación, pero ya estaba como muy instaurado el género en el país, esto es en Argentina. Acá siento que está pasando algo similar, pero como es Bolivia y tenemos tal vez menos recursos, tanto a nivel de espacios, por ejemplo, ¿no? En Argentina mil espacios de teatro, clubes de comedia, bares, o que se podían adaptar. En Bolivia tenemos menos de eso y también hay mucho menos gente, tal vez, que conozca, porque los argentinos tienen mucha influencia también como de la telegringa y los europeos y los españoles que siempre están yendo ahí en España y hacían en el club de la comedia. Entonces es más lento el proceso, pero siento que es parecido en el sentido que ya está empezando como a crecer la ola y la idea es seguir trabajando, presentándose lo más que se pueda para que esa ola suba más, ¿no? Eso es, yo, por ejemplo, ahora voy a dar unos talleres en Cocha, en Santa Cruz y actabas aquí en La Paz, porque siempre me dicen, ¿por qué te creas tu propia competencia? Pero yo en Argentina he aprendido algo importante, que no te estás creando tu propia competencia, estás abriendo mercado. Porque mientras más gente haga, mientras más gente ofrezca el servicio de comedia, y mientras más gente sea buena, por eso pienso dar el taller yo, para por lo menos asegurarme que algo decente salga de esas personas, mientras más gente sea buena o entienda el oficio, entonces más gente va a querer ir a consumir otros. Entonces yo por ahí tengo un público ahí chiquito, pero otro tiene otro público y no tenemos por qué estar compitiendo por público, pueden mezclarse, unirse, crecer nuestros dos públicos. Y eso es lo que en Argentina entendieron en algún momento, obviamente hay celos, rencillas, envidias, obvio, pero había algo como de mucha solidaridad entre comediantes para que crezcamos todos, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que es importante hacer acá. Claro, y ese sería el lado positivo, digamos, de este fenómeno desde los medios de comunicación, de que hayan comediantes de vez en cuando, porque también estás creando un público o estás dándole al público ciertas pistas para que los encuentre después en sus rutinas. Vaya, que me parece bien, pero yo como que siempre me siento muy, no soy artista ni soy comediante, pero me da rabia que utilicen a los artistas así como de forma muy evidente, digamos, desde la perspectiva plenamente comercial, sin remunerar eso, ¿no? Y no sé si se remunera o no, no lo sé, pero no creo. Yo a mí nunca. No, a mí nunca. En Argentina sí. Cuando fui a la tele de Argentina sí, sí, sí. Claro, pero es que lo lógico. Porque finalmente les estás dando tiempo de programación, ¿no? Es como que... Claro. O sea, les estás dando 10 minutos de programación. Es como que paguen por 20 minutos de la serie y 4 minutos son gratis. No, no, pagas por toda la serie. Además, estás dando tu rutina. O sea, estás dando tu trabajo. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia, acá veía mucho el 13, porque me gustan algunos programas de Canal 13, y conocí, te voy a decir a quién, a lo mejor lo ubicas, a Rodrigo Vagoneta. No, che. No lo ubicas. Bueno, no tiene que ver nada con el stand-up. Es simplemente un tipo casi chiste, ¿ya? Pero a mí me gusta, porque es muy lindo. Es decir, es un señor casado, ya mayor, todo. Pero es que es muy lindo. Me encanta lo que habla, lo que cuenta. Y tiene un paso, que para mí es como lo más chistoso de... Donde se viste... Es una cosa ridícula, pero a mí me da mucha gracia. Donde se viste de pollo y hace así como de pájaro. Y a mí me mata de la risa, porque es tan ridículo. Que me da mucha gracia. O sea, un señor grande, vestido de pollo, ya de por sí. Un señor grande, vestido de pollo, haciendo así. Te voy a mandar el listo para que lo vayas. Por favor, adjuntalo al capítulo. Es una boludez, me vas a decir. Pero a mí me da mucha gracia. Y no sabes qué, pero sé que sale Vagoneta y me cago de la risa sin que diga nada. Porque me encanta. Y he llegado a Buenos Aires, estuve en Mar del Plata. Y no veo que en Mar del Plata, en época de verano, todos se mudan a los teatros de Mar del Plata. Porque todo el mundo va y empiezan a hacer sus tiras. Y me he encontrado con el show de Vagoneta. Y no podía dejarte entrar en el show. Es decir, estaba entre ver la obra de Vagoneta y ver una obra con Luis Brandoni. Que se llama Entre Dores. El Luis, que es señor actor. Sí, sí, sí. Sí, señor actor, sí. ¿Sabes a dónde me he ido? A ver a Vagoneta. A ver a Vagoneta. Entonces, eso me cae mal. Pero bueno, quería ver a Vagoneta. Y digo, ya, voy a buscar las entradas. Fui a comprar las entradas. Y cuando salí del teatro, me encontré a Vagoneta. Pero no me lo encontré en su auto de lujo con su venta. Siento que esta historia va a terminar. Y ahora, Vagoneta está entre nosotros y aparece detrás tuyo. ¡Ah, Javicho, ¿cómo estás? Es que te lo acabo de contar porque nadie lo ha hecho para entenderme. Y, ¿sabes qué? Salgo del teatro y me encuentro Vagoneta detrás de un carrito, digamos, con su logo todo. Vendiendo sus entradas. Porque está tan jodida la cosa en Argentina para los artistas. Que ellos tienen que salir a vender sus entradas. Claro, no te vas a encontrar a un Diego Peretti o a un Suar vendiendo sus entradas afuera del Teatro Nacional de Seguros ahí en Corrientes. No, ellos no hacen eso. De hecho, tienes que agendar, digamos, con dos semanas de antelación porque se llena la sala para ver su obra. Además, es una soncera en relación con lo que hace Peretti. Pero el Vagoneta estaba vendiendo sus entradas. Si no sabes el orgullo que yo sentí de ver a Vagoneta después de haberlo visto durante dos años, un año, en el 13 de lejos, ¿no? Y me le acerqué y le dije, ¿cómo eres, Vagoneta? Yo soy de Bolivia, te conozco. Y el Vagoneta, ¡guau, qué lindos tus rulos! Pero me he reído mucho con Vagoneta y al final dijimos, es una poronga, Vagoneta. Pero fíjate cómo ese nivel de lazo que uno establece con alguien, que puede que sea bueno o malo, pero estableces ese lazo con esa persona, hacia dónde se arrastra y la vida igual a veces te da vueltas y te lleva. ¿Cuán difícil es hoy, en un mundo tan globalizado, en un mundo en el que tienes incluso tus mismos shows, encuentran en internet algunos, seguir manteniendo ese nivel de actualización con tu público? ¿Cómo hacer para que no se cansen? Primero lo de Vagoneta, que me parece que es súper lindo porque genera el artista, ¿no? Genera esa familiaridad que es bien bonita, cuando como que alguien te conoce de alguna manera, sabe lo que piensas, sabe quién eres. Entonces, como desde su lado debe haber sido igual como muy genial que alguien de Bolivia, de repente vaya y le diga que es fan, ¿no? Como para él debe haber sido como, ¡guau! Como a mí, como alguna vez, no sé, una que me acuerdo que fui a un pueblito en Argentina a actuar y de repente viene una señora y me dice, mi hija es muy fan tuya. Yo, ¡ah, qué bien! ¡Qué buena onda señora! ¿Qué te quiere conocer? ¿Te puede conocer? ¡Dale! Y era una niña de 12 años que aparece. ¿12 años? Sí, 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 y me abraza y me dice, yo también quiero ser de Bolivia y me hizo morir de amor así como mamita. Y estaba como recontenta con que yo estaba ahí, iba a actuar en el bar de su mamá, no sé qué. Pero bueno, esa comunión es como que es lindo, es realmente algo que uno piensa como que, bueno, esto también es parte de lo por qué uno lo hace, ¿no? Y después de lo otro de mantenerse activo, o sea, a ver, yo debo tener, estoy haciendo unos shows para Minera San Cristóbal que me están exprimiendo todo el material. Oye, ¿cuánto te están pagando, boludo? Debe que estar pagando de Revié, no te quejes. Bueno, pero a lo que voy es a que están exprimiendo mi material, pero estoy pensando que debo tener más o menos unas 5 horas de material ya ahorita. 5 a 6 horas de rutinas, más o menos, que han sido como divididas en varios shows, ¿no? Y uno tiene que seguir generando. Hay algo con el chiste que a veces pasa, que es como la banda de música. Como que hay gente que quiere tus grandes hits. Entonces, a veces pasa que, ay, no has hecho el ponte en 4, por ejemplo, ¿no? Que justo es un chiste musical, pero como, ay, que no has hecho lo del alto, lo del sal yodada. Entonces, como que hay algo como del, que también, el chavo del 8 es el mejor ejemplo. O sea, seguimos viendo los mismos pinches 5 chistes y nos seguimos riendo con eso. Hay algo como del humor que se permite la repetición. Pero no está mal ir creciendo con material, ir creciendo también tú como humorista. Yo, por ejemplo, en el último show que hago, estoy haciendo algo que nunca había hecho. Porque yo soy un comediante o siempre he sido que es muy taca, 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 taca. Así, remate, chiste, remate, 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 remate. Como que soy muy así de, no dejo respirar a la gente. Siempre te doy la queja de, no me dejas ni terminar de reír que estás contando otro. Y no puedo procesar el anterior. Date una pausa. Pero bueno, mi ritmo es un poco así. Pero en el último show que estaba haciendo el año pasado, que era el yo presencial. Me he sentado, me he puesto una guitarra, medio que de posero, porque no estoy tocando la guitarra. Pero estoy haciendo punteíto normal. A contar lo que me ha pasado en Argentina en los trasplantes. Y lo hago con calma, cuento la historia. Es una historia larga, dura como 15 minutos. Esa parte del show. Contando un poco todo lo que ha pasado. Por dónde ha ido. Qué me ha pasado a mí. Permitiéndome a mí también ponerme un poco más vulnerable con algunas cosas. Es decir, cuando he tenido miedo, cuando no. Nunca había hecho eso. Pero de repente es como que, mira, me gusta. Lo voy a volver a hacer en este show. Entonces la gente que ya sabe la historia ya la conoce. Pero siento que lo vuelvo a escuchar. Yo veo shows de comedia una y otra y otra vez. No sé. Es como algo que me gusta volver a escuchar. Y pienso que a algunas personas les debe pasar lo mismo. Entonces está bueno tener cosas nuevas. Que sí, en todos los shows siempre hay algo nuevo. Y esto es lo que estoy probando ahora. Y qué sé yo. Pero tampoco está mal como mantener algo que la gente está esperando. Entonces es un equilibrio ahí. Vamos a ver. Por ahí no va nadie a estos shows del Nuna. Y ahí te diré. Creo que realmente tengo que remodelar todo. Pero esperemos que no. No creo. No creo que eso pase. Además ahora el Nuna tiene su plataforma virtual para que entres. Compres directamente para que hayan obras por ahí. Así que no, no creo. Creo que se va a llenar. Porque además ahorita necesitamos reír mucho. Estamos en un momento de entrada-salida de alguna manera de un proceso muy duro que lo ha vivido el mundo entero. Pero bueno, ahora no sé qué vas a hacer con Ucrania y Rusia, por ejemplo. No puedes estar. No sé. Yo solo sé que todos dicen que Zelensky era comediante. Y ahora me andan pidiendo a mí que me postulen. No, gracias. Nos invade Chile y lo primero que hago es, bueno, tomen ustedes. Yo no pienso ir con ningún armamento a nada. No soy Zelensky. Muchísimas gracias por estos minutos. La última consulta que quiero hacerte para cerrar tiene que ver con el derecho de autor. ¿Existe el copyright dentro del stand-up? Después de dar tantos talleres, de abrirte un poco también a aquellos que están aprendiendo. ¿Cómo medir eso? O sea, yo creo que puedes. Yo nunca lo he hecho. En Argentina sé que hay muchos que lo hacen. Que ponen en Argentores su monólogo de stand-up. O sea, completo, digamos. Puedes hacerlo porque finalmente es una propiedad intelectual. Yo no lo he hecho. Lo que me refugia a mí un poco de que no me copien. También es que todo se atraviesa por mí y eso hace que mi mirada sea muy personal. Entonces es más difícil copiar eso. Nadie más puede decir, a mí me han transplantado de riñón y páncreas. Entonces claramente eso es muy mío. O que yo tengo un hermano médico, eso es muy mío. Entonces como que hay cosas que no son copiables. Otras que por ahí sí, pero no sé. O sea, finalmente ahí está el debate entre finalmente vos estás haciendo humor para que circule y no está mal que empiece a circular y que sea como el Escamilla. Que mucha gente dice, no es chiste, es anécdota, sin saber que proviene de él. Simplemente como que lo dicen porque ya circula en el imaginario popular. Y no sé si él estará como pensando en, le voy a cobrar royalties a todos los que ponen eso en sus memes de internet, digamos. Como que circula y está bien. Tampoco está pidiendo, pon J. Escamilla, dice esto. No sé si le enojará o no. Pero está ese debate entre que el humor es para que circule también y que se lo apropie la gente y lo modifique y haga algo de eso. O está eso justamente además del derecho de autor. Depende mucho de las circunstancias, supongo. Si estás viviendo mucho de ese monólogo en particular, capaz te jode más que otros lo hagan. Claro. Pero también puedes hacer, como decía Fito Páez, un poco a lo gaucho y arrogantemente, que es copiame una canción y escribo tres nuevas y mejores. ¿Por qué podemos pensar que está bueno seguir trabajando en material? Porque bueno, me copiaron el anterior, pero bueno, tengo estos nuevos tres chistes que trabajas todo el tiempo. El mundo te da para trabajar como comediante día a día. Entonces es una ventaja. Eso, eso te iba a decir, claro. ¿De dónde tomas todo ese material? ¿De lo que pasa constantemente? Y como no siempre estamos en el mismo lugar estático, si todo está cambiando, pues de ahí ustedes pueden aprovechar para todo. Querido Javi, te vas a presentar 11, 12 y 13, ¿no? Estoy el 11, 12 y 13 de marzo en el Teatro Nuna. A las siete y media es la cita, ocho estará comenzando el show. Y pues nada, ahí está en su tiquetera, Teatro Nuna. También en páginas estoy anunciándolo. Y se llama Sobreviviente el show. Es muy gracioso porque justo le pongo un sobreviviente, porque ya la pandemia parece que está empezando a mainar un poco. Y justo invade el pinche panos de que seguís sobreviviendo. Maldito Putin, me arruina mi show de comedia. Le he llamado, le he dicho, ¿por qué me arruinas? Mi show de comedia me ha dicho, Luis Vaz, Luis Vaz, Luis Vaz. Nunca se te entiende, hermano. Nunca se te entiende. Un ratito va a ser. Bueno, pues Saray, muchas gracias más bien por el espacio. A ti, pues a ti las gracias. Y nada, pues que el público ya se disponga a comprar las entradas. Creo que tienen un descuento, ¿no? Hasta justo antes de la fecha. Sí, sí, hay una preventa, sí. Una preventa, ¿no? Ahí en Puertita, sí. Genial, genial. Tú eres un sobreviviente doble, porque has sobrevivido a ti, a todas las enfermedades que la vida te ha mandado, a la pandemia, a Argentina, ¿no? Y nada, quién es mejor que tú para hablar del tema. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Bueno, pues ya saben, el Teatro Cultural será la casa que va a recibir a Javi en el mes de marzo 11, 12 y 13. Que disfruten, pues, su show, aquellos que puedan llegarse. Y acá regresamos en unos minutos, como siempre, en vivo con nuestros invitados. Es como una canción. Bueno, el punto es que es una canción que dice, pon, ten, cuatro, pon, y jodo con eso. Bueno, es importante para el resto de la historia esto. El punto es que sí, no es que... No es que quiero de repente hacer mi material. Se olvidaba de las Pack Up Nights, ¿no? Alcojuda, sí, como que... ¿Qué onda los minibuses? No, mentira. Mentira, chicos. Bueno, el punto es que me dice como que hay un evento, no sé qué, ya, yo, ¿qué ya? Yo he aceptado de una, así como que ya, ya, vamos. No sé qué es, pero vamos, así, donde sea. Y después, en el auto yendo, porque era dos horas de Capital Federal que vendría a ser Buenos Aires, y hay provincia que es como lejos. Y estábamos yendo, y el chango recién empieza a ver el mail que le habían mandado, que decía, es un cumple de un señor de 60 años, nos está contratando la nuera, es una familia, por favor, evitar el lenguaje eso es, por favor, todo material familiar, y no sé qué. Yo en ese entonces tenía 20 minutos de rutina, y los dos amigos con los que estaba yendo igual. Y parte de mi rutina era ponte en cuatro. Entonces, empecé a pensar como, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No sé, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, no sé. Llegamos, ya de por sí era complicado, porque llegamos, era un living, eran como, no sé, 20 invitados, todos familiares. Había niños, muchos niños, que se pusieron así como al frente, pensando que iba a haber un mago o algo así. Y nosotros como que, ah, ah, todos relativamente mayores, gente sea mayores en el sentido que nosotros, yo en ese entonces tenía 29, y eran gente de 40, 50, 60 años. Y había una señora que era la abuela de la familia, se notaba que era la mamá del cumpleañero, que vendría a ser la suegra de la que nos había contratado. Y la señora estaba así.